Música Estamos en la joda y nos podemos salvar Si pintas con bando los fierros vamos a arrancar Te vamos a volar la gorra Te vamos a volar la gorra Música Estamos en la joda y nos podemos salvar Si pintas con bando los fierros vamos a arrancar Te vamos a volar la gorra Te vamos a volar la gorra Música Y si nos quieres llevar Te vamos a dar los fierros hay que arrancar Para tirar ya estamos todos jugados Acá las manos hay que salir y hay que tirar Y si nos quieres llevar Te vamos a dar los fierros hay que arrancar Para tirar ya estamos todos jugados Acá las manos hay que salir y hay que tirar Música Estamos en la joda y no podemos zafar Si pintas con bando los pierros vamos a arrancar Te vamos a volar la gorra Te vamos a volar la gorra Estamos en la joda y no podemos zafar Si pintas con bando los pierros vamos a arrancar Te vamos a volar la gorra Te vamos a volar la gorra Y si no quieres llevar, te vamos a dar, los fierros hay que arrancar para tirar Ya estamos todos jugados, hasta las manos hay que salir y hay que tirar Y si no quieres llevar, te vamos a dar, los fierros hay que arrancar para tirar Ya estamos todos jugados, hasta las manos hay que salir y hay que tirar Mueve que mueve la negra al bailar, el negro vacilón que no para de gozar Mueve que mueve la negra al bailar, el negro vacilón que no para de gozar Mueve que mueve la negra al bailar, el negro vacilón que no para de gozar Mueve que mueve la negra al bailar, el negro vacilón que no para de gozar Poniendo para un lado, poniendo para el otro y esta cumbia que no para de sonar Poniendo para un lado, poniendo para el otro y esta cumbia que no para de sonar Mueve que mueve la negra al bailar, el negro vacilón que no para de gozar Mueve que mueve la negra al bailar, el negro vacilón que no para de gozar Mueve que mueve la negra al bailar, el negro vacilón que no para de gozar Mueve que mueve la negra al bailar, el negro vacilón que no para de gozar Poniendo para un lado, poniendo para el otro y esta cumbia que no para de sonar Poniendo para un lado, poniendo para el otro y esta cumbia que no para de sonar Mueve que mueve la negra al bailar, el negro vacilón que no para de sonar Mueve que mueve la negra al bailar El negro vacilón que no para de gozar Poniendo para un lado, poniendo para el otro Y esta cumbia que no para de sonar Poniendo para un lado, poniendo para el otro Y esta cumbia que no para de sonar El que quiera bailar, el que quiera tomar Aquí llegó mi cumbia que te hace gozar El que quiera bailar, el que quiera tomar Aquí llegó mi cumbia que te hace gozar El que quiera poder que levante las manos El que quiera poder que levante las manos Las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, palmas El que quiera poder que levante las manos El que quiera poder que levante las manos El que quiera poder que levante las manos Cumbia cabeza para bailar Cumbia cabeza para cumbia y dance El que quiera poder que levante las manos Cumbia cabeza para bailar Cumbia cabeza para cumbia y dance La chica meleando para abajo Suave para abajo Suave para abajo Si le gusta gozar Y ahora meleando para arriba Suave, suavecito Suave para arriba Si le gusta melear La chica meleando para abajo Suave para abajo Suave para abajo Si le gusta gozar Y ahora meleando para arriba Suave, suave, suavecito Suave para arriba Si le gusta gozar Ahora con fuerza las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Sigo aflazando Y es por tu amor Que estoy resumado Que loco que estoy Sigo aflazando Y es por tu amor Que estoy resumado Y es por tu amor Vida, vida Que estoy perdido Y no encuentro otra salida Y voy a meter paño Y estoy hasta las manos Vida, vida Que estoy perdido Y no encuentro otra salida Y voy a meter paño Y estoy hasta las manos Sigo aflazando Y es por tu amor Que estoy resumado Que loco que estoy Sigo aflazando Sigo aflazando Y es por tu amor Vida, vida Que estoy perdido Que estoy perdido Y no encuentro otra salida Y voy a meter paño Y estoy hasta las manos Vida, vida Que estoy perdido Y no encuentro otra salida Y voy a meter paño Y estoy hasta las manos Y no encuentro otra salida 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 Música La salvada que está amarela, cuando escucha cumbia toda se menea Esa salvada que está la negra, menea para abajo y todo te lo muestra Te muestra la colita y toda su tanguita, la tiene un poco sucia pero igual vencita Te muestra la colita y toda su tanguita, la tiene un poco sucia pero igual vencita Música Y a todos los negros se hace calentar, pero su rechilla con la disminuidad Y a todos los negros caliente dejás, con todos los negros le vamos a sentar Música Música La salvada que está amarela, cuando escucha cumbia toda se menea Esa salvada que está la negra, menea para abajo y todo te lo muestra Te muestra la colita y toda su tanguita, la tiene un poco sucia pero igual vencita Te muestra la colita y toda su tanguita, la tiene un poco sucia pero igual vencita Música Y a todos los negros se hace calentar, pero su rechilla con la disminuidad Y a todos los negros caliente dejás, con todos los negros le vamos a sentar Música 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 Comencen a gitarse la joda y que son pongan cena a bailar Que esta noche re piola la vamos a pasar La cumbia ya suena, vamos a cumbianchar Los peros y las pibas este escenario de entear La cumbia ya suena, vamos a cumbianchar Los negros y las pibas este escenario de entear Las palmas, los negros y las pibas Las palmas, las palmas arriba Vamos todos los cumbiancheros Comencen a gitarse la joda y que son pongan cena a bailar Que esta noche re piola la vamos a pasar Vamos todos los cumbiancheros Comencen a gitarse la joda y que son pongan cena a bailar Que esta noche re piola la vamos a pasar La cumbia ya suena, vamos a cumbianchar Los peros y las pibas este escenario de entear La cumbia ya suena, vamos a cumbianchar Los peros y las pibas este escenario de entear Las palmas, los negros y las pibas Las palmas, las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Todos los negros levanten las manos, levanten las manos lo que quieran tomar Todos los negros levanten las manos, levanten las manos lo que quieran tomar A un lado pa'l otro, a un lado pa'l otro Y vos de qué te la das, con cheto barato acá no paras Y si vos sos nene de mamá, te la das, te pillo bolacha de acá Y vos de qué te la das, con cheto barato acá no paras Y si vos sos nene de mamá, te la das, te pillo bolacha de acá Ahora te la das ese pibe chorro, y a todos le decís que andas ganando Pero ya todos saben que no es cierto, que estás zarpado de careta y refugiado Todos los negros levanten las manos, levanten las manos lo que quieran tomar Todos los negros levanten las manos, levanten las manos lo que quieran tomar A un lado pa'l otro, a un lado pa'l otro Y vos de qué te la das, con cheto barato acá no paras Y si vos sos nene de mamá, te la das, te pillo bolacha de acá Y vos de qué te la das, con cheto barato acá no paras Y si vos sos nene de mamá, te la das, te pillo bolacha de acá Y ahora te la das ese pibe chorro, y a todos le decís que andas ganando Pero ya todos saben que no es cierto, que estás zarpado de careta y refugiado Todos los negros levanten las manos, levanten las manos lo que quieran tomar Todos los negros levanten las manos, levanten las manos lo que quieran tomar A un lado pa'l otro, a un lado pa'l otro A un lado pa'l otro, a un lado pa'l otro, a un lado pa'l otro Los negros saltan en el cabio, el cinto se está pegando La negra sigue bailando, los negros duro se apagó Mueve tu cuerpo, mueve lo negra, mueve tu cola y las caderas Baila este ritmo, el que te lleva, menea, menea, mi negra Mueve tu cuerpo, mueve lo negra, mueve tu cola y las caderas Baila este ritmo, el que te lleva, menea, menea, mi negra Los negros saltan en el cabio, el cinto se está pegando La negra sigue bailando, los negros duro se apagó Mueve tu cuerpo, mueve lo negra, mueve tu cola y las caderas Baila este ritmo, el que te lleva, menea, menea, mi negra Mueve tu cuerpo, mueve lo negra, mueve tu cola y las caderas Baila este ritmo, el que te lleva, menea, menea, mi negra Música 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 Vamos a bailar, te invito a gozar Moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá Vamos a bailar, te invito a gozar Moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá Baila este ritmo, que no para de sonar Baila este ritmo, que está fuera pa' bailar Baila este ritmo, que no para de sonar Baila este ritmo, que está fuera pa' bailar Vamos a bailar, te invito a gozar Moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá Vamos a bailar, te invito a gozar Moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá Baila este ritmo, que no para de sonar Baila este ritmo, que está fuera pa' bailar Baila este ritmo, que no para de sonar Baila este ritmo, que está fuera pa' bailar Vamos a bailar, te invito a gozar Moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá Vamos a bailar, te invito a gozar Moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá Baila este ritmo, que no para de sonar Baila este ritmo, que está fuera pa' bailar Baila este ritmo, que no para de sonar Baila este ritmo, que está fuera pa' bailar Vamos a bailar, te invito a gozar Moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá Vamos a bailar, te invito a gozar Moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá Báilame este ritmo que no para de sonar Báilame este ritmo que esta pela pa' bailar Báilame este ritmo que no para de sonar Báilame este ritmo que esta pela pa' bailar Báilame este ritmo que esta por favor Báilame este ritmo que esta pela pa' bailar Báilame este ritmo que esta pela pa' bailar Báilame este ritmo que esta pela pa' bailar Te quiero para mi, mi gran amor Enamorado de ti estoy Te quiero para mi, mi gran amor Cuando te quiero Música Música Todo cambió Música 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 Música